Es que, no sé, también cuando tú ves a alguien de tu tierra cantando y de suelo también, yo creo que eso te hace sentir más orgulloso, ¿no?, de tu tierra. Yo soy un malagueño, ¿eh? Vamos. Se le notó que lo que tira, tira. Vamos a dejarlo de Málaga, no de mí. Pero, vamos, estaban todos sus derechos hacer lo que hizo y ya está. Cuando traigan a alguien de Córdoba, si lo traen, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Por mí ya pude ir a hablar porque me es indiferente. Cada uno barremos para lo nuestro. Yo le dios a los DC, a los DC también le dios otro día, ¿no? Para bien o para más ya. Yo creo que ella dijo lo que sintió en el momento y tampoco creo que lo dijera de mala fe ni muchísimo menos. A la gente no le sentó muy bien, pero bueno. No a los concursantes, porque a las concursantes eso nos trae sin cuidado, sino a la gente de la calle. Pero para nada, creo que estuviera como algunos comentarios que se escucharon, que se escucharon comentarios. La letra de Sevilla me dio un 10, para que tú veas, ahí está la comprobación. Yo quiero mucho a tu tierra y por lo tanto tienes un 9. Gracias, muchas gracias. Bueno, no sé, tampoco hay que darle más importancia de la que tiene. Lo que pasa es que cada uno ve las cosas como las quiere ver, o oye las cosas como las quiere escuchar. Pero lo que llamas es esto es que tú te lo has creído.